Bueno, vamos a hacer un vídeo de Tales para fijar los contenidos. Tales, de Mileto, griego él, descubrió lo siguiente. Si yo tenía dos líneas que se cortan en un punto y dibujo dos líneas paralelas, hay la misma relación entre esta distancia y esta distancia que entre esta distancia y esta distancia. La misma relación quiere decir división. Si esto lo llamamos A, a esto A', a esto B y a esto B', Tales dice que A partido B tiene que ser igual que A' partido B'. ¿Por qué? Porque las líneas son paralelas, se extienden en el espacio, pero van rellenando áreas iguales. Por tanto, cuando esto llega aquí, este ha recorrido un poco más de distancia y la proporción con las distancias que había recorrido antes son las mismas. En un triángulo, dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos. Este triángulo es semejante a este porque estos ángulos son iguales. Y si son iguales, yo podría meter, como este ángulo es igual que este, este triángulo dentro del otro. Podría ponerlo aquí, por ejemplo, o también podría ponerlo aquí, o también podría ponerlo aquí. ¿Vale? Porque son semejantes. Se puede meter uno dentro del otro. ¿Aplicaciones de la semejanza? Pues, por ejemplo, te dan un triángulo donde tienes que los lados son 4, 6 y 8. Y te dicen que hay otro triángulo semejante. Este no es muy semejante que digamos. Un triángulo semejante donde este lado mide 1. Entonces, por semejanza, si este es 4 veces más grande que este, este tiene que ser 4 veces más grande que este. O sea, 4 es a 1, como 6 es a X. De donde puedo despejar X, que paso multiplicando aquí, como 6 partido 4, que es 1,5. Y lo mismo puedo hacer con este lado. Si este mide 4 veces más que este, 4 es a 1, este tiene que medir 4 veces más que este, como 8 es a Y, por ejemplo. Entonces, me quedaría que Y vale, pasaría multiplicando, el 4 dividiendo, Y vale 2. 4 veces menos de 8. ¿Vale? Aplicaciones en problemas. El típico problema es... Tenemos un árbol que da una sombra de 15 metros. Y Alejandro, ¿está aquí de pie? ¿Tú cuánto mides? 1,65. Y tu sombra mide 3 metros. Como el sol da con el mismo ángulo a la misma hora, las sombras tienen que ser proporcionales a la altura del objeto. ¿Vale? Por tanto, para calcular la altura del árbol, yo puedo decir que 3 es a 1,65 como 15 es a H. Y de ahí sale H que es igual a 15 por 1,65 Esto pasa multiplicando 15 por 1,65 partido 3. Y esto da 8,25 mide el árbol de alto. 18 19 21 23 24 23 24